¡Eeeeh! ¡Señores y señores! ¡Arrancamos otro lunes! ¡Otro lunes más! ¡Otro lunes de diciembre! Un diciembre que se nos va a volar, hermano. Ya se nos está volando. Como se nos voló el año. Javi Fernández, buenas tardes. ¿Cómo va, Pachu? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estás en este horario? La verdad que bien. Más fresco que los miércoles, a veces vengo más... más baqueteado. Exacto. Pero por ahí no se nota. Por nuestro carisma. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a saludar a todo el control. Ahí está Buda. ¡Gracias, Pachu! ¿Qué tal? Siempre está cansado. Siempre tiene hambre. Lo del hambre puede ser. Bueno, Gustavo Pavan no está. ¿Está más joven? ¿Otra vez en lo bailando? Ahí está Vero va a desmentir. No va a volver a desmentir, porque viste... Reggaetón sucio baila hoy. Bailaba Reggaetón sucio, dijo. ¿Reggaetón sucio? Sí. ¿Puede ser? ¿Con quién bailaba? Con Palometas. No sé. Con Pichu. Con Pichu. No, pero no lo sé. A ver, hasta donde yo tengo entendido, con Coqui Ramírez. Ah, mirá. Bien. Y después había alguien más. No sé si era el huevo rondina. Bueno, mandabas un huevo rondina. Un abrazo. Baila bien el huevo. Sí, un duque. Pincha bien. Huevo rondina. Bueno, Nacho, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Después del huracán, ¿cómo quedás? Igual, el objetivo ya estaba cumplido. Qué poco dura la ilusión, loco. Sí. Bueno, ni estaba ilusionada. No, no. Bueno. Faltaban 15 minutos y vamos a ganar otro 0, bueno. Pero después ya... Mirá Palermo, eh. Palermo, bien. Bien, Palermo. Ya está en semi. Sí, sí. Otro amante del fútbol. ¿Cómo estás, Juancito? Especialista. Ah, está bien. Está muy contento. ¿Y que para ellos? Para mí. ¿Lucha de calamar? No, no, de River. Pero simpatizo porque bueno, el barrio me quedé todavía ahí. Perfecto. Y tengo cariño. ¿Y está el amigo con auriculares? Sí, el reemplazo. Muy buen, muy buen corte, eh. ¿Todo bien, loco? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Romeo? ¿Romeo? Sí. Romeo, por favor. Bienvenido, Romeo. No, hombre, el cantante. ¿Qué pasa? Tenemos un invitado de lujo hace rato que lo queríamos tener. Sí. Yo lo admiro mucho, lo quiero. Es un tipazo. Es un crack de la vida. Un tipo que la tiene re clara. Y más clara todavía a la hora de relatar con su forma tan particular con nosotros. ¡El único inigualable! ¡Vamilio Pons! ¡Sí! ¡Nostro! ¡Vamilio! 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 Javi, Correntino, Nacho, Perro Pluto, Lobo Ledesma, son unos irresponsables. No había uno mejor, ¿no? No, bienvenido. Un placer para mí. Muchas gracias. Qué grande. Sé que los ven hasta en Marte. Sí, los ven de todos lados. Sí, afuera. Me cuesta el tema nuevo este. Sí, sí, sí. Mirá. Es lo que se viene. Es lo que se viene, sí, sí. Y la verdad que me siento halagado. El estudio, les digo a la gente, es infernal. Es como si estés en la BBC de Londres. Sí. Ya prendemos el aire. Un tipo que sabe. Falta que aparezca Ronaldo, Falnista, Roy. Oh, qué lindo. Bueno, esperá porque por ahí... Puede haber algo, puede haber algo. Y bien, lo nombraste vos de Bambi, querido. Está el correntino Edgardo Beltá. Hola. ¿Cómo estás, Pacho, querido? ¿Cómo estás? Bien, papá. Con toda la información. Hola, Bambi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sangre. Las raíces negras tienen. Sí, sí. Estuviste, Martín Fiorgo de la Moda, ¿estuviste presente? Estuve, estuve. Tengo toda la cobertura, tengo todos los detalles, uno por uno. Hubo un lío, ¿no? Hubo Quilombo. Pasaron cosas. Una influencer que nadie no la conocía. Sí, se dio a conocer esa noticia, ¿no? Una chica, la mandamos un beso, la felicitamos. No, debe ser. Pero bueno, evidentemente había muchos haters que dicen que no la conocen. Sí. O venía con una carta de recomendación, no sé. Sí. No se sabe. Lo que pasa es que te premian por la cantidad de seguidores que tenés. Claro. Según la cantidad de seguidores que tenés, si tenés más de 100.000, ya está. ¿Y cuántos seguidores tiene esta chica? Esta tiene 102.000. Ya está. Justo pasó los 2.000. Pero ahora que ganó el premio, va a tenerla triplicada. Y de suplición, por lo menos. Después vamos a ahondar, vamos a meterla en la cuenta. ¿Y qué viste de Martín Fiorgo? ¿Pampita? ¿Qué onda? ¿El de oro? El de oro. ¿Ya la vieron por la Casa de Libertad? ¿Puede ser? Sí. Bueno, estuvo ahí en lo de... Para venderlo. Corriente y por Redón. La vieron en Corriente y por Redón. Leyva ahí, no. ¿En lo de Mirta o en lo de Moria? Lo de Juancito. 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 Leyva, joyas. Paletín. Y ya. Lizoparcha. Lizoparcha allá. Sí. ¿Saben cuánto? El gramo de oro está a 61.000 pesos. ¿El gramo de oro? El gramo de oro. Lo digo todos los días en la PNT que hacemos. ¿Pesa un qué? Sí. A ver. Joyero. ¿Qué vendiste? ¿Qué vendiste? A la abuela. Habla, habla, habla. ¿Qué vendiste? Estuve tanto en la filmación de todos esos cosas de Leyva como en el... hice uno de los papeles. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo? ¿Sí es verdad? ¿Cómo de los papeles? Vengo a... ¿Qué decís, loco? ¿Qué estás diciendo? Pará. Están todos guionados. No, no me sé. Me buscan, estoy por ahí. Estoy por ahí vendiendo una polla. Corté el micrófono. Corté el micrófono. Es una falta de respeto. ¿Qué vendiste? ¿Qué vendiste? No me acuerdo. Ah, bueno. Una muela de oro. No, yo vi uno que entraba una chica, un poco distraída, viste, al local. Sí. Y le decía, me encontré esto en el cajón de mi abuela, que yo no sé bien qué es. Un linguiote. Era una pepa de oro, así que decía, gol, auténtesis. Claro, sí, no sé lo que es. Claro, no sabés lo que es. Claro. Cuatro palos le dieron. Mirá. Estaba hablando hace dos años. Sí, sí, sí. Cuatro palos. ¿Cómo te quieres llevar la plata? Ay, no sé, en una mochila. Sí, yo vi una... Descongelé una cubetera para meterle al fernet. Sí. Y había una... Una muela. Una muela de oro también. ¿En serio? Sí. ¿La llevaste? ¿Cuánto te dieron? No, yo vi un caso. ¡Ah! La muela de Drácula. Y le dieron ahí y la agarparon también. Ah, ¿sí? ¿Muelas también? Todos los casos que encuentran... Cosas del abuelo, viste. Sí, pero sorpresa, viste un cajón, sí. Paseció la abuela y... Además, el abuelo no es tan boludo que te deja las cosas todas tiradas. Por lo menos en algún lugar lo tiene. No, obvio, obvio. Un inventario, tienen que dejar, viste, antes de marchar yo voy a dejar uno. Mirá. Sí. Los dientes de oro están en el cajón. Desarmá el enchufe que tenés ahí. Hubo uno que lo auditaron que no fue, pero llevó las manos de Perón, dice que... Hay cuatro que van al Biorgio y dejan la mano de Perón también. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. ¿Nunca te pasó? Ahí en Expién, ¿sabés cómo está el comedor? Sí. Expién es bravo, ¿no? No. Se tapona. Las dos de la tarde es tremendo. Esa es la peor hora. La hora de la descarga. Encima. Entrá con Frank que te y se asusta. No hay que entrar a esa hora, hay que ir a hacer pipí afuera, por ejemplo. Lo que pasa es que la proporción de baños, o sea, ¿cuántos hombres hay con respecto a mujeres? Muchos más hombres, ¿no? Muchos más, pero son pocos ñovas. Son tres. Tres servicios individuales. Bueno, yo contigo una... Estará full. ¿Está identificado alguno un pollo viñolo? No, no, no. Acá estuvo tal, ¿viste cómo decís? No porque tiene sus baños. Pero no se ve... Ah, tiene su baño, claro. Estamos hablando de... ¿Y no se puede pedir el baño al pollo viñolo cuando no está? Che, dame la llave. No, yo por ahí en Cuyo puedo, pero no. Al Cuchi. Pues dame la palangana. El Chavo Fux. Sí, no. Si es de Dorapa más fácil. El tema cuando viene de docenta. Ahí es complicado, ¿no? El número dos. El humo de la parrilla es terrible. Bueno. Contanos un poco más del Martín Ferro a la moda. Bueno, estuvo... Hubo empates, ¿eh? Muy loco. Empates un poco más van a los penales, así como los partidos. Es verdad. Bueno, se va a definir a penales eso. ¿En serio? Con la... En ropa íntima que hace un desfile, a ver a quién le queda mejor la Chapil. Sí. Ese va a ser el ganador. Verde. Mirá que bueno, ¿eh? Bien. Estuvo ahí presentando a su novia también, el amigo. Marcelo. Marcelo Tinelli. ¿Qué Marcelo? Ah. Marcelo Tinelli, sí. Estuvo con su nueva novia. La chica de Perú. Dice que no había... Me lo contaron. Me lo contaron hoy posta. Sí. No había comida. Muchas horas pasaron ahí. No había agua. Estaba medio seco la cosa. Porque se peinaron de una al dispensar. Se peinaron todo. El bidón. Pero a mí me dijeron... Es verdad que pasó el Coca-Colero del cine, el que vende maní. Hubo un intervalo en un momento. Maní sin agua. Pochoclo. Maní con chocolate. Pochoclo y gaseosa. Gaseosa genérica. No vamos a decir la maca por algún genérica. Eso es de Aptra, digamos. Pasaba Luis. Había una moneda ahí. Estaba Luis. Estaba Cachito. Que ellos estaban manejando todo. Cachito Rubio. Cachito Rubio. Con la bufanda blanca. Sí, un amigo. Tenemos que salir a comer con Cachito. El miedo popular con el 79. Tiene más años que la empanada de culta como yo. Pero si... ¿No viste la Carmela que cuida? El crack. Sí, sí, sí. La hija trabajaba con nosotros en Rivadavia. Claro. Hermoso Cachito. ¿Cómo te va, bambino? ¿Cómo estás? Bien, Cachito. Se mantiene en formoles. Una mano estrella. Sí, sí, sí. Hermoso. Impegable, Cachito Rubio. Escuchame una cosa. Sí, me encanta. ¿Hace cuánto encontraste tu forma de relatar, de darles ese color con las canciones ingles? Nunca. No, no, en serio. Bueno, en el 2000 tuve la suerte. ¿Se te ocurrió una vez? ¿O alguien te dijo...? No, está con Gustavo López. Él me dice... Yo soy rockero de los 10 años. Sí, señor. El 22 de diciembre en el teatro de Rivadavia. Sí, señor. Ahí voy a verlo. A alguien de prensa que me habilite. Bueno, vamos a ir igual. 22. Gracielita la mujer maneja la estradita. Sí. Los vi en el parque Chacabuco en el 74 un Jueves Santo. Hicieron... Cuando todo era nada, era nada del principio. ¿Qué es eso? Venía el bajo de Quiroga. La Biblia. Y estaba Basualto. Basualto, sí. Y Nacho Godoy el cuarto. Eso no sabía. Eran cuatro. Después quedaron con tres. Willy. Willy Quiroga. Ricardo. Y Rubén Basualto. Después hicieron este... Jeremías. Sí. Con unos temas... Sí, la Biblia. Era un disco único. Impresionante. Yo tengo los dos vinilos. Empecé con Papo. Seguí con La Espineta. Claro. Los Stone. Los Who. Ten Years After. Ten Years After. Sí, de la película Gustok. Sí. Bien. Hendrix, el mejor... Un poquito de Status Quo, que ahora volvieron. Status Quo. que tocaba Frampton. Frampton, sí. Muy bien. Sí. Peter Frampton. Después vinieron los Ramones, qué sé yo. Pink Floyd, obviamente. Los Beatles son los que inventaron lo eléctrico. Y yo canto las canciones de Beatles, que son las más fáciles. Pues todo tarareo. Let it be. Eyjuto. Bladio Bladag. Claro. Los Beatles, los stories, píntalo de negro. El gol del Chelsea, ya lo hizo Enzo Fernández. Muy bueno. Es muy difícil. Sin la camuza y complicado. Claro. En el primer disco, borró la camuza y sonamos. Pero con la música en el 2000, vos venías con un tema de A Street. Tené. Es el gol del United. Lo hizo Ryan. Es el gol del United. Uy. Y metía el tecladito de A Street. Muy bueno. Sin la camuza y decir la renga. Hey, hey, my, my. El gol del City lo hizo Julián. Sin la renga. Claro. Bueno, justamente, hablando de los cantos del Bambino, tenemos para recordar y rememorar. Eso para arrancar. Claro. Canta como el Bambino. Canta como el Bambino. Vamos a ver. Los grandes éxitos del Bambino relatando fútbol los tenemos en Pacho Streetmaster. Sí, señor. De todas las épocas. De la primera época y de la actual también, que es sensación. Sí, señor. Sí, señor. Algunos que me lo sé de memoria. Claro, por supuesto. Son clásicos del fútbol de la premia, sobre todo. Surprise. A mí me gustan los de Julián. Sí, claro que sí. A ver. Cuando quieran. Cantando como el Bambino. Empecé con el tema. Yo inventé los cantitos. Hey, hey, my, my. El gol del City lo hizo Julián. Es el argentino que Guardiola pidió. Hey, hey, Julián. Cuando entra uno te la manda a guardar. Ese es Ronaldo, el que tira centros, el que te enloquece, el que te desborda. Ese es Ronaldo, no el del primer tiempo, sí el de este tiempo, el que te liquida. Muy bien. El mar de Londres hoy, le empataron a los Spurs. El gol de Lanzini fue el empate. Muy bien. Me comó el papel, no como ravioles hoy. Tres a tres, lo hizo Lanzini. Bien. Muy bueno. Fue Ronaldo. Muy bien. Fue Cristiano. Haaland. Na na na. Es el gol de Haaland. Na na na. Y lo hizo Haaland. Na na na. El gol del Tottenham lo hizo Ali. El gol del Tottenham lo hizo Ali. Muttaplace. Cuda de juro, no lo hizo. Sí. Mandira Verde. Va a ti. Ahí a ti. Justo. Ahí a ti. Está entrando tu batida. Bien. Aquí también jóлав. momento, me paso por el mundo no, no ahora ustedes fíjense, sos único es irrepetible, gracias Pachu a todos ustedes, eso es por el público joven sobre todo y no tan joven también, la música el tema de Guns N' Roses la guitarra es la pa 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 como te da, hasta cualquiera canta yo soy un perro cantando, tengo buen oído detecto la melodía y salgo un grave gol a un agudo uy, se va a, salgo cara pero te digo, la música te ayuda y la Premier 2013, no sé por qué dijo, no hay más música, solamente la nuestra y digo, pero esto no es comercial yo le decía a las autoridades, despiden con todo respeto no estoy vendiendo una gaseosa no estoy vendiendo un micro, una galletita no, no, si es un fin comercial yo entiendo y me dicen, no, no, no yo con los músicos argentinos tengo relación, con los pibes de ataque Catupeco, los ratones, la renga y ellos no me van a cobrar un solo derecho entonces, lamentablemente si la música es como estar hace 30 años con Julia Robert en el momento álgido y viene, toca el timbre Julia, tu madre se está enfermando tenés que salir corriendo y vos te quedás como loco es lo mismo vos tenés que decir la renga tenés que tirar canciones que no son tan cómodas con la música de fondo es otra cosa y también incorporé unas canciones latinoamericanas que fue Gustavo López para no salirme del hilo me dice yo escuché que a Michael Owen en el Mundial 98 el cual yo no fui yo fui los anteriores con Bilardo con Marado tuve la suerte de 86-90 que lo viví dimos la Vuelta Olímpica ahí tuve la suerte que tiene el 86 por la edad y conjugamos con ese grupo de jugadores que éramos amigos hoy los jugadores de hoy no te dan bola es verdad periodistas muy distantes como que porque el periodista hoy cuenta todo son unos dologos cuentan todo una gran verdad una gran verdad la mía que soy bastante más grande por ahí 8 años más teníamos más reservas nosotros veíamos 10 cosas contábamos 3 hoy ven 10 cuentan 11 y si contabas porque si no te preguntabas vos lo contás escuchen chicas después ustedes no repitan esos cerrados si los tipos se agarran a trompar en un entrenamiento porque uno entra más fuerte a un pibe que a otro claro y nosotros estábamos todo el día en el Club América en el 86 hasta la 9 y Grondona nos decía que hacen ustedes acá no la cabala que cabala ni 8 o cuarto y Julio se iba con el con el con el chopón se iba un fenómeno Julio y dejamos el cromi de camurina con lecho rusa con la barriga la escondía después se metía otra generación la de hoy es diferente no es ni mejor ni peor yo me acostumbré como Pachu y como el correntino más veterano pero más joven no tiene yo tengo 72 tiene 50 y pico tiene 20 20 menos que yo casi 20 Javier es mucho más joven Nacho también el operador como ella más Alibaba como es la fiera el Buda el Buda el Buda no me importa entonces empecé Verón 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 con pie a la mesa Verón 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 Gary Glitter yo lo bailaba el Balboche tremendo boliche de flores Balboche era la meca 6 9 7 0 y mandaban eso a las 3 para despedirte del boliche entrabas a las 9 a las 3 te mandaban entonces te mandaban come on come on come on come on come on que verón y empezó na 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 y Ruth y empezó Vladín Angelito yo escuchaba viste que nosotros tenemos un crudo que nos manda que la gente no ve las canciones cantan canciones villancicos los ingleses son medio verdolás que cantaban por ejemplo a Nelka super 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 Nick super Nick super Nick super Nick Nicolás Anelka era el puente de David es un bode y a Falnisteroy ¿sabes cuál era? era Ruth Falnisteroy la 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 y la de había otra que también Hernán Crespo la 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 Hernán Crespo yo empecé a matar otra cosa claro poquito de rock le pusiste era muy inocente poquito de pimienta ahí un poquito de sal exacto tuve suerte no hay talento esto no es talento esto es un poco yo siempre pero quién lo hace además de vos decime la bola pero yo puse es ingenio porque de pibe yo ponía apodo viste esas cosas que vos tenés la única virtud entre comillas que tengo poner apodo después lo demás soy un robo pasaba todo apretado con cinco como culo de muñeca apretado salí cuatro cinco pum pum y zafaba para estudiarnos yo siempre fui quise jugar en Peñarol me agarró Goncalvo un 5 historico me dijo usted tiene tres problemas por tener 73 fui a probar me la sacás iba con una ropa con el pelo acá iba con un botín de tres tiras los uruguayos no tenían ni para comer son mis amigos y yo iba vestido como si fuera a una fiesta de pampista me dijeron esto no es así no me pisaban los pies los compañeros entonces yo veía que era goba era un día de calidad pero muy vago y saltaba mucho tenía un dom y las patadas Goncalvo dice lo mire bambino usted lo mire tres meses le di mucho tiempo mira tiene tres problemas me tira a la izquierda que haga más goles que se llama punzando me dice salta como un canguro corre menos que un cienpie y no hace un gol ni sin arquero vuelvas a Buenos Aires que un día me lo va a agradecer digo no Tito un día me lo va a agradecer es un personaje histórico por latín tipo Julio Varela me tomé el aliscafo ese que va para arriba ese que cuando tomó la pastanaca va para arriba hago un igual pum pum y ahí llegué y le dije a mi vieja la del bambino veira que es mi hermano y amigo dice mamá he fracasado voy a ser periodista muy bien le hacía un aviso en el diario clarinete decía curso el año 74 papá terminé el secundario y ahí arranqué conocí al narigona pipa Roberto Leto que fue el que me hizo era la uña era la uña del bambino tiraba a Chample como él con el Lope las patinas mirá que grande que grande zapato de plataforma en esa época un zapato botamanga ancha ancha fino acá color rosaura todo color tremendo verdo blanco si señor me acuerdo los cansas los cansas iba Eduardo Espora a comprar el bolsilloso chiquito muy paquetero son esos pantalones si paquetero no ibas a Eduardo Espora hacer la fila no no yo estaba en Rosario pero sabés lo que era Eduardo Espora si obvio sabés dónde queda al lado de la embajada de Estados Unidos hay un hombre de Santa Fe llegando al puente de Pacífico hace una fila de 400 metros si 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 para encontrarlo yo sin yo de paquetero yo de paquetero me parece pacho creo que tenemos audios hay audios si a ver a ver atención a ver a ver hay que nos dice la gente vamos como andan muchachos hoy que ya trajeron al mejor relator del mundo el Bambi Pons es un maestro te canta todos los goles es un genio un abrazo grande de Benito Juárez lo estoy escuchando mientras laburo como siempre utilizo el celu excelente que grande salute muchachos bonza de Benito Juárez vamos bonza de Benito Juárez arriba vamos no lo de ustedes es una cosa extraordinaria y encima mira a quien llevar a quien llevar pacho me estoy muriendo de risa mandale un beso a mi amigo Bambino Pons que cada vez está más joven que toma toma placenta de tortuga embalsamada que toma toma placenta de guanaco del altiplano que toma para estar así como hace cual es la formula abrazo abrazo te mando un abrazo grande Bambi un abrazo un abrazo querido como te quieres que grande el coco si si sin la muela mejor así no te raspa pero si si vino sin la muela si tenía que hacer buche y esas cosas estuvo acá conmigo laburando no raspa que es lo que no raspa tratamiento de conducto tratamiento de conducto pero no tiene que ir abajo a buscar las minas no entiendo que tiene que ver con si realisimo tengo una pregunta para el invitado quisiera saber si en el acto íntimo también canta cuando la manda a guardar un atrevido cuando hablo poco perfecto bien ustedes hablan no por teléfono la podemos pudrir si hablamos tenés que ser muy muy tenés que tener la voz de Víctor Hugo Morales si para la derecha coloca el centro arriba el arquero sale por abajo tiró el ángulo a la chica le gusta que le hablen no ¿cuánto está el beat? ¿eh? ¿sí? poquito suave ¿no? yo soy un salvaje que la pudro siempre soy un toro no, no no sé mejor no hablar mejor no hablar la chica te hecha como un director ¿viste? te hecha no podés preguntar todo aparte no, no podés un momento macho ¿conocés la de Bambino Veira esa que estaba viajando en avión? guarda no, no, no se puede contar sí, la conozco la conozco sí, sí la del avión sí, maravillosa la sabés ¿no? sí, está está en las redes sí, el oro Toti Ferraro un periodista sí, señor con el cinturón buenísimo contala si querés sí, dígame no, bueno no, no, bueno no, no, no quiero que me discrimine porque la gente acá te cuentan las costillas un señor obeso amigo nuestro Toti Romeo Ferraro el relator falleció que llegue a la campaña de Defensor del Beguerano y la de Boca viajaban a Tucumán con el Bambino Veira al lado de él el Gordo obeso tenía como 100 viste la zapana importante y entonces el Bambino iba en el sojipa en el pasillo el Gordo venía al lado sojipa entonces no cerraba el cinturón no cerraba no apretaba no podía entonces el Bambino dice señorita tráigale una larga mi amigo el Toti entonces vieron una larga metió la larga al cinturón y tampoco cerraba y ese Gordo vas a tener que a los penales extraordinario perdón perdón no no hay ninguna mala palabra oye oye si negro blanco ruso empiezan a tirotear y a Cavani le dieron 7 fechas porque si negrito te lo digo es amigo mío Cavani es un fenómeno de tipo claro por una historia ¿sos uruguayo o no? no soy porteño de Boedo pero jugué al fútbol en el Uruguay jugué con Calvo me hizo ver la realidad ¿por qué no jugaste? Peñero no tres meses duré menos que un soplido en una bolsa con Calvo me hizo ver la realidad me regaló dos meses de vida porque yo iba todo el día a Garufa mal enfocado 17 años 17 años una cabeza de Torcaza que no se podía creer viví dos veces esa vez y en el 63 que mi abuela está enterrada en Montevideo no se me tiró la teca y veraní 15 años en Loma de Solimar que son 25 kilómetros para el lado del este antes de Atlantida yo tenía 15 años empecé a tener novia tenía chamullo y acá me costaba más país más chico las chicas más humildes y le gustaba el chamullo del viste sin canchería porque el argentino tenemos fama de Cheronca agrandado y como yo era medio simpaticón creo es simpático pero más entrador entraba yo no podía levantar ni un papel pero no importa fueron mis años de juventud bien ahí ahora fui a dar un show que hizo Pacho la rompió con José María y con José Balmada y yo con mi hijo Pablito Póstimo es un show de la Premier League eso está bueno eso está muy bueno lo que hacen vamos a hacer una con Pacho ahora me enseñó perfecto Jürgen Klopp Jürgen Klopp cara de música no sé si se ve ¿por qué le pongo cara de música a Jürgen Klopp? sí bien Alexander en inglés tira bien el centro talgo y la concha rebuena tirotele montan los dientes hijo de puta cara de música siempre así está como medio como te bruxismo los dientes valen dos palos verdes cada bolsa creo que tenemos señor director un último momento puede ser no me digas qué pasó atención un último momento estamos manejando información y un enlace escandaloso escandaloso ahí va esto están pidiendo pista ¿qué pasó a mi viejo? sí, sí, sí esto va a ser tapa de los diarios ya ya esta noche están imprimiendo infobae están clombo está abriendo el teléfono imprimiendo infobae no hay nada para la gente amiga cuidado ¿qué pasó? momento alerta ¿qué carajo pasó? es chiquito la alerta es urgente es urgente y ahora a ver y ahora ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? alerta sí, ya sabemos que hay alerta sí, alerta bueno aparentemente granizo no bueno es todo el tiempo así sí, sí esto se repite así hasta que dejamos jugar ese último momento ya había que decirlo ya lo dejamos así yo no lo tengo no, aparentemente tenemos un enlace un primer enlace con Morenota ah, sí pero eso es urgente sí, porque abajo viene eso desde el último momento no, la pensión es que había algo más bueno, sí está en los estudios de es P90 Morenota Beltrán con toda la información que albamiro le va a importar mucho sí Morenota está por ahí por lo menos saludarla en un principio y después vamos con la información ahí la tenemos del estudio P90 ¡Hola! ¡Hola, nena! ¡Hola, nena! ¡Hola, nena! ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! ¡Qué mona que estás, Morenota! ¿Te hiciste los claritos? Sí, me hice los claritos ¡Flequillito! ¡Qué lindo ese flequillo! ¡Flequillito Rolinga! ¿A Cullini fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Muy bien ¿Lo conocés a Bambino? Me alegro ¿Bambino Pons? ¿Lo conocés? Sí, somos compañeros de trabajo ¿Qué haces, Morenota? Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo ¿De quién puta soy? ¿Cómo estás, Morenota? ¿Bien? ¡Bien, bien, bien! No te puedo hacer la rima porque se termina el programa acá pero no va No, mejor no Mejor no Otro día Bueno, contamos las novedades porque Bambino está interesado también en todo lo que es fútbol Sí, tengo muchas novedades A ver Bueno Qué barbaridad Estos son los partidos que se traen los cuartos de final de la Copa Checo-Slovaquia La Copa de Checo-Slovaquia ¿Copa de Checo-Slovaquia? De clubes República Checa De clubes, claro República Checa Antes de Checo-Slovaquia, claro Claro Panenka Atlético-Lacteo Versu Perdón Asociación Hay unas placas Hay unas placas Si pasa que estamos con una Atlético-Lacteo Lacteo Lo tenemos, eh Ahí está ¿Va? Esta es la Copa Checo-Slovaquia de clubes Cuartos de final, ¿verdad? Morenota Exacto Checo-Slovaquia ¿Y cuál es el primer partido, More? Estadio Cirilo Tamayo de Barrancuda Es la Barrancuda Es Atlético-Lacteo Lo hicieron boleta Creo que lo quedaron Sí, sí, sí Sí, lamentablemente Se hizo Johnny Flauta Se hizo Johnny Flauta Bueno Atlético-Lacteo contra Asociación Barrancuda No No El primer partido es Atlético-Lacteo Contra Asociación Aguarde, por favor Intravenosa El primero El primero Estadio Cirilo de Tamayo de Barrancuda Bueno Bueno, pasa el segundo Ah, no, no Perdón, perdón Perdón, perdón Me llevó mal la información Sí, por favor Atlético-F5 Atlético-Lacteo Versu Asociación Intervenosa Intravenosa Intervaldiario Intravenosa ¿Conocés estos clubes, Bambi, vos? Sí, sí, sí Atlético-Lacteo Es un equipo Son fundamentales en República Chica Un equipo buena leche, ¿no? Después de la parta-Praga Son los seis Son buena leche No pegan patadas Buenos quesos Sí, tienen mucho queso ¿Y la intravenosa la conocés? Sí, te meten cada patada Te sacan por la nariz la patada Ahí va Intravenosa Tremenda Seguimos Contanos Estadio Cirilo Tamayo De Barrancuda Sí, Barrancuda Sí, sí, sí Vamos, en el primer partido ¡Oh! Barracuda Barracuda, sí Segundo partido Deportivo Hemorroides Versus Ingeniero Troncudo Mirá, sí, también ¡Qué buen logo el Ingeniero Troncudo! ¿De dónde es el equipo de Ingeniero Troncudo? ¿De qué zona? ¿De dónde es? Estadio de Pedro Amancio Sulfato de Stego Garpa Pero, pará, pará More, sin ir directamente a la información que tenés ahí Poneme de nuevo la placa de partido Ingeniero Troncudo ¿Lo conocés ese equipo? ¿Alguna vez lo viste? Sí, lo vi Son fuertes Son fuertes Bien de atrás, digamos Me pegan bien con las Tres Sí, sí, no, no Lo vi en No sé si por Moreno Por esos lados Claro Tiene una buena columna vertebral Sí, claro El arquero El central Se paran bien Se paran bien Siempre están bien firmes como granaderos Deportivo de Morroide Ya es un equipo Quizá En Morroide Nunca hacen el paro Sentado en la cancha Si están en protestas Por el tema De un hombre de color O un tema De guerra Nunca se sientan en la cancha Y siempre se arrodillan Bien, perfecto Además Seguimos Bueno Sácale pausa Real Sacudila Sí Versus París San Jeropa París San Jeropa Sí Mirá qué equipazo Se mueve bien San Jeropa Eso lo vi Camiseta azul y roja Con una tortuguita en el medio Sí Parece lento Pero va rápido Bien, bien, bien Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Un equipo de muchas manos Y sacudila Este Juegan Se mueve mucho Sí Siempre están en movimiento Muy, mucho, muy bien Y la sacuden Y la sacuden No, no, no No sé si tuviste chance Bambi, Pacho Conocer el estadio Presidente Presidente Rito Pavone Es el hermano De la famosa Rita Pavone Que yo escuchaba En el sentido Una italiana Italiana, sí Rita Pavone El árbitro Mina, te acordás Mina El árbitro El árbitro ¿Cómo se llama, Morenota? Abotonados No, no, no Adolfo Cascarutri Es el estadio Presidente De este rito Pavone Tras la sierra Tras la sierra Club Fútbol Club Versus Amante de la Cachirila No Cachirla 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 Te ponía como si fuera Un rango En Rosario no se jugaba eso Soldadura autógena Era lo más difícil En Rosario no se jugaba eso Te salvaste porque Se cobraba Había mucho roce En Cachurra Montezuma Ya, ya bueno Ya también Pero bueno No Ya también Pero Sí, sí Éramos más pesados Volvemos al partido A ver la placa A ver qué información queda Entonces Abotonados Fútbol Club Contra Amantes de la Cachirla El estadio Estadio Eliseo Zipolitaquis Del Mar del YouTube Mar del YouTube Mar del YouTube Claro, Mar del YouTube Morena es un éxito Es un éxito Sí Morena es un éxito El Eliseo Zipolitaquis Es un estadio Con muchos retoques Tiene Sí Tiene mucho cambio Era un estadio Que estuvo muy cascoteado En un principio Y ya está Ahora está bien maquillado Lo han pintado bien Sí, le metieron Le metieron un revoque El Partenó La Piz Labial Le han puesto Rimmel Porland Muy buen revoque Sí, sí, sí Bueno, querida Vamos, tenés uno más No, todavía no me llegó Más información Bueno, quedate Quedate ahí En el estudio Que a lo mejor Llega más cosas urgentes Sí, por supuesto Bueno, bueno Bueno Es un acierto este móvil No, en serio Bueno, está en Beltrán Y da clases en Deportea Sí, en Deportea Muy bien A las 3 de la mañana De 3 a 3 y media Le abren el portón Le abren el portón de atrás Sí En la calle La Valle La Valle al 1500, ¿no? ¿Dónde estudiaste vos, bambino? Yo estudié en una escuela Que no está más Al lado del Mercado de Abasto Antes que sea el shopping Instituto de Ciencia y Información Isi Con Leto La Chiva Torres El Ruso Ramenzoni Los demás quedaron por el camino Mirá Corrientes Al lado del Mercado de Abasto Una puerta arriba Según oírse Ya es el shopping Ah, ahí a la vuelta vivía Gardel Y claro Y vivía Julio Sosa Lo venía a visitar No, en serio Julio Sosa Julio Sosa Se tomaba unos mates ¿Y a la vuelta de ella Dos cuadras más? Mi vieja amaba Julio Sosa Y el otro Sumo El pelado Lucas Prodaca En la calle Gallo y Uma Huaca Gallo y Gallina Gallo y Uma Huaca En el frente del bar Tenía un bar ahí Así que estudié ahí Tres añitos Y después La última Quedó en Bulón Sumer Y por eso Ahí dimos clase Con Roberto En el 85 La clase Moderábamos Yo no soy profesor No tenemos didáctica Damos moderación Bien Di clase 20 años Pero no como profesor Sino como Claro Ponerme al frente De televisión o de radio Decirle Mirá No más que chicle Fíjate acá ¿Qué le voy a corregir? Si el que tiene dislaria No puede hablar Y el tipo que es tímido No habla Pero bueno Se van formando Bien ahí Bien ahí Señores Quiero que tenemos audios Y después Vamos a estar de lleno En el juego Donde van a participar Mis amigas Así que prepárense Porque son En instantes En instantes ¿Vos mandaste esta cosa? No sé lo que No sé dónde estoy Estamos dando con él Pero Supuestamente Él sabe dónde está Pero No sé Ni yo sé dónde estoy La concha Ayer te cargo Vos de Javi No sé dónde está Y bueno Avísame dónde estás Y vemos Hablamos Hablamos Uno más Pensar que dentro de Siete días El próximo lunes Argentina Da vuelta una página Histórica Que hemos Que hemos Todos Luchado Para tenerla Que bueno Ojalá Arranque La motosierra Con todo De un lado Para el otro Que talen Todo lo que tengan Que talar Que saquen Que saquen Todos los ñoquis Que tengan Que sacarlo Que no quede nada No sé qué pasará Con ustedes Porque yo la verdad Que no No tengo idea Si ustedes Están terminando Quizás sea hoy El último programa El último lunes No sé si harán El miércoles Ya se despiden Pachu No sé si tenés algo Que anunciar Por ahí Estabas esperando Hacerlo Los últimos 15 minutos Como se están Ya empezando a bajar Todos Viste Renuncian Que esto Por ahí Sería importante Que lo anuncien Más que nada Porque la gente Que tiene la desgracia De verlo Ya va buscando otra cosa O no Bueno Espero tu respuesta Pachu Con cariño El ser de colecto Tu respeto Para el invitado Vamos a seguir Señora Muy atrevida Así que vaya cambiando De streamer De chat Además da por sentado El chat la mata La mata La gente ¿Qué dicen? Vieja sangre sucia Vieja planera Vieja tapialera Pachu presidente Ya vamos Vieja tapetera Nacho tiene una paja De laburada Dice Bueno Yo leo de todo El chat El chat Y los borrachos también Vieja sangre sucia Bueno La verdad ¿Qué más Javi? Queda uno más Y nos vamos al juego Irreproducible ¿Quedo algún mensaje más? Hay alguno más A ver por favor El bambino Pond ¿Qué fue eso? Ey Ruth Balniterrui Saludos Fue el primer Fue el primer Mensajerupto Parecía el oso yogui Fue un mensajerupto Vete como hace el oso yogui ¿Podemos escucharlo nuevo? Ni popótamo ¿Quién? A ver Mirá cómo arrancar El bambino Pond Toma gas Es que te dije Que vayas a robar La cesta de comida Muy bien Pero yo Gaby Le guardián Yo veía mucho Lo dibujo Yo también Yo De esa época Sí O sea Agarra la canasta Y el león Melequiare 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 Era Melequiare Era hombre Pero no fanático Decía Perdón León Pero no fanático Hullamos Hacia la derecha No Mejor huyamos Hacia la izquierda Mirá Viene Oh oh Viene el viento sonda Oye Pixi Oye Dixi No viene correr Maldito ruedero Maldito ruedero Con puta Sí, sí, sí Esos son los dibujitos Muy amados Na, 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 na Soy Haculberry Ja, un perro maloso Camine pa' su rincón Muy bien Haculberry Son del año del hopo Pero bueno ¿Ya salabó la niña? ¿Ya salabó la niña? El gallo Claudio Ese tonto Más tonto Que pluma en remolinos Soy gallo Claudio El gabinete pollero Soy el gabinete pollero Quiero comer a gallina Sí, sí, sí Ni a qué no, viejón Estaba silvestre Oye mamá Oye apa Sí Sí, también Había muchos dibujos Qué lindo dibujo Después vino Mazinger Y cagó todo Sí, el otro también El Siman Los japoneses Oliver Atom Este oro Este oro Japoneses Porra Conchita ¿Quién lleva un mono vivo En la baulera? Hay que ser muy raro Estacionaron todo Hay que ser hijos de puta Los llevan chispitos y chispitos En la cajuela Los pitufos lo veían El calor ¿Sabés lo que era? Iban por corrientes Corrientes en verano Iban por Chaco Se te riten la pelota ¿No vamos a ver? Está rebogado Y el molito ahí atrás El tema se empieza a hacer ruido Se han todo paspado Te paspás todo El gasoducto de la plata Tricky No, mamadera Mamadera Señor de Buda ¿Tiene el juego a mano? Está, lo tenemos a mano ¿Estamos? Quiero que participen mis amigas también Sí, señoras y señores Arranca el juego sensación Atención, eh Agudizar la vista Porque hoy tenemos ¿Quién está detrás? Cuando me diga Buda Pulgar arriba Participá, eh ¿Quién está detrás? El condensador de flujo Está, el condensador de flujo Me dio largo hoy Pero bueno Parece No me digas que Alberto No, no es Alberto Eh, Mr. Bean Longobardi Alberto Olmedo, no ¿Qué dijo Alberto Olmedo? No, vos tirá Puedes tirar Chicas, ¿puedo tirar? A ver, ¿qué decís? Diego La Torre Digo La Torre Dicen las chicas No No, pelo castaño Está, está Podría Está teñidito, bien Ese es un look de ¿De qué será? ¿De político? El Globalesio Es un look inglés Radagás, dice Radagás, puede ser ¿No es un look inglés? Sí, medio Sí, se sacó cuadrilla No, el saco inglés Es más de raya Raya finita ¿Reyarda? Eso es más italiano, sí ¿Leuco padre? Majul Juancito Juancito Fatura Brown Insaurralde Fatura Brown El perro Pluto ¿Quién será? Eh Parece de Gambetita La Torre No Insaurralde Insaurralde No, tiene menos López ¿Ya no? No tiene el flequillo Vicky Álvarez No tiene el rulo Máximo Kirchner Feynman ¿Vos qué? ¿Vos estás oficinando? Sí Eh, Sigoló Kicillof Gustavo López Gustavo López podría ser, ¿eh? No, tiene el pelo más negro Tiene más negro Más negro el pelo Y, pero por ahí No, no El flaco de Gordo Y el flaco Stanley Ole, ole, ole Vas, Stanley Ole, ole, ole El flaco Stanley El flaco era el que escribía todos los guiones Ah, sí, el flaco Stanley Mira, un buen flaco Tiene el nombre de Moter Sí No, ¿cómo está el toero del salvaje ese, no? Luis Petri Luis Petri ¿Quién puede ser el petri? ¿Cómo está el salvaje Con el luto, no? Emilio Pérsico Me dice, no, no Le falta la barra No, sí Está medio Sería escandaloso No, obvio De Michelis Pérsico más Sanchorena Sí, obvio De Michelis, no No, tiene Mucho pelo al costado Y poco pelo arriba El técnico bragan ¿Cómo se llama, Martínez? Martínez, no Maulleri ¿Qué dicen ahí, Nacho? Con traje no lo ven Sí, Maulleri es Ricardo Maulleri Ricardo Maulleri Pabán Es de la barra brava de Cosos ¿De acá? Sí Está muy fuerte en el chat el tema de que es Pabán ¿Pabán? ¿Pabán? Yo no lo conozco Gustavo Pabán Puede ser Debe estarle bailando Hasta ahora De Beto Cacela Maxi de la Cruz Nuestro amigo Maxi de la Cruz Los uruguayos, eh Chichef Chicas Nadie, Nacho Nadie, nada Nadie, chicas Tienen nombre Fantino A ver, díganlo Sí, sí, sí Hay un clechi arriba de la mesa ¿Uno le pegó? ¿Ya le pegaron? Todavía no Todavía no Todavía no Arjona San Paoli Alfa Roger Waters Tanque Silva Azaro Lagarto Fleita Dicen acá también Lagarto Fleita Tukat Qué arquero, eh ¿Cómo está, Duncan? Todo retinente ¿Cómo pasa? López A mí yo me salvo ¿Cómo pasa? Sí, sí, sí A mí me invitaron Pero es muy tarde Y yo si no puedo decir Muchas cosas Claro, claro Pero le quieren los pibes Por suelo Claro, sí, sí Pasa la reservadora Como loco ¿Vilota? ¿Vilota? ¡Vilota! Hola, ¿cómo estás, amigo? Gran compañero ¿Cómo se llama? ¿Polsonaro? El mago sin dientes Puede ser Pero ahora se puso Lo tenés Matías Garfunke El Saurralde Modric ¿Modric? ¿Modric? Está bien ¿El Saurralde? No Harry Kane Nelson Paolo Harry Kane Chocolate Rigo Me dice acá Un amigo Podría ser, eh La tarjeta no se ve Chocolate Bra No, sí, está jodido hoy, eh Chocolate Vale En un ratito Si quieren En un ratito Lo dejamos Que sigan arriesgando En el chat Y Nacho va a ver Cada uno de los mensajes Importante el premio Muy importante el premio Y bueno Y si ganan Bueno, lo anunciaremos aquí Al aire Perfecto, eh Está difícil, eh Está difícil Está difícil Y ya, bueno Estamos Hoy es 4 Sí De diciembre Ya, ya Nada Está en la mente de todos Festejar La despedida de año Reunirnos Comernos Ir a un buen lugar Claro que sí Y de eso se trata ¿Dónde podemos encontrar Un lugar que se encargan de todo, eh? ¿Dónde? Te arman la fiesta Sí, yo quiero una fiesta temática Con Gustavo Disfrazado Que los conozco Que están en San Miguel Ahí en Muniz En todos lados Son los salones Janos Son los que promocionan A San Miguel Sabíamos, ¿no? Claro Sí, los Janos Los llevaron al Zapito Colioni Los conozco Zapito Colioni, mirá Zapito lo contrató A la empresa Mirá, mirá Mirá Los Janos Va a jugar la final Para subir a la B Bien A la B, perdón Bien, mirá Vamos, vamos todavía Contanos, Pachu Bueno, porque salones Janos Tiene todo lo que vos necesitás Para tu fiesta, eh? Todo Absolutamente todo DJ Animación La música La comida El escabio Obviamente Sí, sí Carnaval Carioca Vos decís, no Me quedas muy lejos Ir a San Miguel No, está Moreno Ramo Mejía también Ramo Mejía Mar del Plata Mar del Plata Mar del Plata Vos siempre haces los shows O sea, vos vas a parte Sí, vas a Todo eso vos va Pachu va de De eso te ofrecen Me decís, o sea, lo lejano A un casamiento Claro Se casa a Pampita Tiene la lista ahí Todo eso son teloneros Y vos vas de principal Tac Sí Tiene un montón de opciones Con Janos Claro, claro, claro Así que entra a la página De Janos Ahí está Reservá tu salón Para tu fiesta Y divertite Y despedí el año Casate Divorciate Hacer lo que quieras Pero festejar A lo grande En Janos Así es Bueno, escanea el código QR Que está ahí en pantalla Y acceder a Janos Si entra a www.janoseventos.com Y cotiza tu manera de divertirte Bien, bien, Pacho Me encanta A mí el de El Viso me queda al toque ¿Cómo está? Contame qué más Que del Martín Fierro Hubo un vestido Me llamó la atención ¿Hubo fiesta después? Hubo joda después, sí ¿En dónde hicieron? Se fueron a... Tenían ahí en un Zoom No te puedo decir de quién era No te puedo decir que era De Ángel de Brito Porque está prohibido Ok, ya lo puedo decir No puedo decirlo No puedo nombrarlo ¿Había pardillada? Había, de entrada Era toda chura ¿Hachura? Sí, toda chura Mucho chinchulín Mucho tipo canapé, viste Chinchu canapé Morcipé Choripán El morcipero lo conocía A mí Esa rodajita de morcilla En el pan Ah, conocí Te decían Tipo brujeta Conocín ¿Cómo es con? Con criolla No, con el cuero O sin el cuero El morcipero Si a mí quería sin el cuero Y nomás sin cuero ¿Quién la come sin cuero? Y la mayoría Pedía sin cuero Porque Como que haces Te queda enganchado ¿Viste? Perdón El hilo Es con muy con hilo El hilo de morcillo Claro Pero además está El morcipán con pan flautita Y el chorizo con pebete Que es el choripete Claro Sí, sí Que ese lo podés comer Si vos querés sentado ¿Y qué descomiado? Deparado ¿Qué descomiado? Plato principal Que pidieron Polenta con oso buco Ah, rico Un poco caluroso Parece No, no Pero fría Ah Frozen Claro Hacían tipo como una torta Claro O caliente Igual había un microondas Ahí que yo podía ir Y le metía Con los potes de comida Que metí Y se llevaban Se llevaban Las viandas Los tuppers Bueno La consigna era esa Marcela Tiner Meijando Se llevó dos La consigna era esa Traete tu tupper Porque Siempre se la pasan Con No hay descartable Para llevar Bueno Ya está No hay más descartable Sepámoslo esto No hay guita Entonces la consigna era Traete tu tupper abajo Bueno Más de uno Se salpaba Tiner Tupper es así O así El de los helados La marca Frido El tacho El tacho de helado Y ahí mandaba Se cargó ahí Metió La mitad Le metió todo Por lento Para toda la familia Para Juanita Para Nacho Pero que onda En una cartera Luis Vuitton Como queda Queda Luis Vuitton Queda re cheto Era el tupper Sabes lo que era el ascensor Mirá Vos te reís Pacho Pero no Hasta que hora estuvo Hasta las 8 de la mañana ¿Tocó alguien? Hubo quilombo ¿Quién tocó? A quien se trajeron Pero al solo lo pudieron traer Porque no No había No había de onda No había de onda Para el chaco lo que hacés El tirri No, el chaqueño para el vecino ¿El chaqueño para el vecino? ¿Solo? Sí, sí No, sí, pista Vive en Salta Sí Muy bien Tocaba con pista Pista Pero que nada Chacarera, samba, nada ¿Qué hacía? Reggaetón y cumbia Nada más que eso Ah, sí Era un déjà vu de personal Sí, sí, sí Una locura Llegaba los tiros Gustavo ¿Dónde estás? Te voy a hacer compañía Bueno ¿Qué más, Pacho? ¿Y Chupi? ¿Chupi? Jarra loca Totalmente habilitado Con lo que sobraba de Damajuana Se rellenaba toda la jarra abajo No se veía nada Fruta, naranja Manzana Hielo Tuqui Se habla de hacer La segunda edición Del Martín Fierro Latino Pero en Paraguay En Asunción Sí ¿Qué se sabe? El chipatero Te premiaré ¿Eh? Te premiaré Sí, exactamente Muchos chamamé Van a ver Cubumbia Se llama el chipatero Que viene con Base de chipa Todo el cuerpito Del Martín Fierro No, si no vamos a hacer Reír de todo Ahí joda Estamos hablando de Sirio Martín Fierro Martín chipatero La cara de Martín Fierro Va a ser Un paraguayo famoso Con una bandera Paraguay Es verdad que la cara De Martín Fierro Va a ser la de Chilabert Chila, Chila, Chila Vamos a ver Igual Se ve y se corre la bola Bueno, si Con la cara de Chilabert Y con los Con los guantes de Chilabert Tiene todo Como si fuera una bandeja La formó un paraguayo Que viene Se metió el personaje ¿Verdad? No es paraguayo Yo soy correntino hermano Nos trató muy bien Ídolos Los quiero mucho El shopping ese Qué lindo Es el shopping Cae Barreto Todas las chicas El shopping ese de Paraguay Que es lindo Sí, muy lindo Muy lindo Buena gente Muy hospitalario Bayo, estás invitado De primera Sí, vamos a ir Vas a estar en amigado también Perfecto Bueno, amigos Vamos a ver un poquito De videos de fútbol El fútbol pasional Sí, claro Hinchas de todos los clubes Hemos hecho un compiladito Para que reaccionemos a hinchas Podemos decir termos Podemos decir pasionales Hay de todo Vamos a disfrutarlo juntos En Pacho Strimaster Junto al Bambi Que nos va a decir Con cuál se queda De todos, eh Muchos fueron virales Fútbol Deporte pasional Todo bien Estoy man caravana Estuve en el valle Me tomé todo Y ahora venimos a la cancha A ver ¿Hacende la tarde o no? ¿Qué no? Con ansiedad Tuvimos Che, ascienden Le tenés fe ¿Qué no? Vengo con fe Acá Con todo lo que chupaste Después si ganan ¿Vas a ir chupando? ¿Qué no? ¿Qué pregunta, chavo? Estoy hecho, ya Uh, estoy hecho Me dieron el bolsito En la puerta de las casas Ya Estoy hecho Todas las semanas ¿Qué no? Cuatro rosarios Me duece Cuatro rosarios Uno, porjado Cuatro rosarios Muy bien ¿Sabes lo que hizo Vecchio? Se puso así En el último gol ¿Sabes qué es eso? Se casaron todos Mística Mística pura Mística ¡Chupala toda la coja de tu madre! Corta la bocha La arreglamos así El tema es así Yo laburé 14 horas Ay, papá Y vengo a ver al rojo ¿Entendés? Porque dale rojo, eh Dale rojo Acá no hay No hay ningún tipo de conflicto Nada Vamos rojo El rojo, loco Acá es el rojo Y nada más que el rojo Eh, mi viejo me traía acá Loco Acá me traía mi viejo ¿Entendés? Y nadie dijo nada Está bien Ahora ¡Va, morrón, cova! ¿Cómo a los monos tienen que comerte la mierda? La concha de tu madre La concha de tu madre Cuidado, qué metía La concha de tu madre Cuidado, qué metía La concha de tu madre Cuidado, qué metía Soy de boca Soy de boca Soy de boca Como ese que dijo no te voy a traer Solo un nervio, Julio Amorribe el garajo 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 ¿Cómo se pueden equivocar? Amorribe el garajo Estaba pensando en el rebate Se traiciona, eh Se me chivoteó No, no, no Se traiciona Hoy juega la nube El granate ¿Qué esperas? Ah, seis, nueve Hoy juega la... Papá La nube Belgrano Palco 29 Palco 29 Aguante la nube Aguante la nube Que me importa a mí River y Boca Es horrible el equipo Que tenemos ahora Pero que venga el Papu Gómez Que haga un montón de goles El Papu, ole, el Papu El baile del Papu El Sarandino Baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu Perfecto Bien, maravilloso Bien Aparte de lo nuestro Sí, por supuesto Algunos ya habían La mayoría de estos ¿Sabes qué? Las últimas media hora No la ven No, no ven el partido No soplaban la pipeta Algunos Se pierden el goles No, no Luis Cubillo Sí, fui He ido a todos lados Mi viejo tenía Palco Después de chico Platea Popu Nada, he estado He viajado con los muchachos Los colectivos de antes Sí, de experiencia Antes se tomaba vino en Damajuana Sí, señor Se llevaban las hinchadas Llevan el vino en Damajuana Y el micro Y el micro cuando iba andando Se escuchaban a Damajuana Que rodaban, viste Mientras iba y venía Estaban atrás ¿Sabes qué? Yo transmití toda esa campaña Y el micro en Canal 9 En el 92 Sí, señor El primer partido 0-6 Con San Lorenzo Sí, me acuerdo Hasta el último La final con Bielsa Que pierde por un penal Contra San Pablo El mejor San Pablo de la historia El mejor San Pablo de la historia ¿El de Tele Santana era? Sí, Capu, Palinha Capu, Ronaldao, Valver Torino Cerezo, Palinha Rayo, un cuadrado Y Ñuve se perdió con el Zamora Se perdió con el domísimo No vano Sí, sí, sí No me acuerdo Y hicieron el gol Un penal contra Macedo Gamboa fue el mejor Y erró el penal Sí, sí Pegaron el palo Y por un penal perdió Y Mielsa se pegaba Con las medallas En el vestuario de Canal 9 40 puntos Se pegaba con las medallas No puede ser No quería jugar con el Mila En la final en Japón Con Bielsa hablamos Bielsa cambió Cuando llegó la selección argentina Se transformó Yo lo aprecio Le tengo una estima Lo tenió bien Uruguay Agachado Sazaba No le daba bola a nadie Es como que está ermitaño El tipo es O probo como nadie Es honesto como nadie Es políticamente incorrecto como nadie Pero es como que La selección argentina Lo mató Yo lo llamaba a cualquier hora En Vélez o en Newell Me atendía al teléfono En donde estuviese un fenómeno No sé si viste el video Que se hizo Con el chico de Montevideo Con el chico de Fénix Ahí juega el doble de Estrellano Sí, sí No, no Cuando vos lo agarrás bien El tipo es cándido Aparte me dice ¿Usted qué transmite Cantona? Digo Marcelo En el 92 Yo transmitía en Canal 9 El fútbol inglés Jugaba Cantona El arquero Schmeichel No había cable Entonces jugaba Ian Rush El del Liverpool Mike Manaman El arquero Grover El arquero Schmeichel Y bueno Y este Manchester Era Schmeichel Mark Hughes Cálister, Bruce Schmeichel Geek con 17 El Cantona Mark Hughes En el medio Brian Giggs El negro Brian Giggs Brian Giggs Es el galés Sí, sí Cantona muy amigo De Maradona ¿Cómo? Cantona muy amigo De Maradona Cantona muy amigo De Maradona Yo lo transmito Qué buen dato Qué buen dato Muy bueno Alto Es un gran actor Esa es la película Recursos inhumanos Vita el Netflix La rompe Cantona un actorazo Lo que decía Al fierno Tac, dame la guita Tac, lo echaron 50 años Bueno, esa campaña La transmití toda Y con Bielsa Hasta las 2 de la madrugada El día previo En cada ciudad Charlando de fútbol Y él nos preguntaba A mí me gusta más Escocia Que Inglaterra Porque imagínese Pero yo me iría a Inglaterra Me pondría una bufanda En una Eurocopa Iría a empezar para Escocia Pero Inglaterra Tiene los mejores jugadores Escocia le cuesta Y el tipo así Y que Inglaterra Si ganó la Copa Jugó con Milán Lo que sería jugar en Japón Ese partido Y se le fue la ilusión al diablo Fue a la selección argentina Y se transformó De golpe Mucha presión también No, pero si es Ormitaño El tipo tiene calidad Muy místico se hizo Si el tipo no se concentraba Me nos contaba en Funes Iba al plantel El profe Balgoni Era el jugo con la bruna Era Bravo Y dice No tengo al profe ¿Sabe qué pasa? Los jugadores veo que se tiran Miga de pan Y yo los quiero matar Yo estoy en mi casa Armo las planillas Y soy más productivo Fuera de mi casa Con mi mujer y mi familia Que la concentración Bien docu Para no ser un vigilante Me quedo en mi casa Llego a la mañana Desayuno Almuerzo Dormo la siesta Y los dirijo Y me voy Y eso es lo mejor Pero él lo hacía No porque quería irse a la casa Porque veía que los podres Padeaban mucho Por ahí grutaban Viste que se hizo Se tiraban chingles Como este stream básicamente Más o menos así Pero un poco más moderado Que este stream Así que esa campaña La tengo Y me recuerdan bastante Viste que nos puse Cotean un poquito A los porteños En todas las canciones Sí señor Obvio Obvio Sí 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 Muy canchero el porteño Muy canchirito Muy canchirito Es canchero Es canchero En general sí En general sí Es canchero Adiós Señores creo Bueno Bambino No sé si estás dispuesto A hacer una Una entrevista distinta Muy relajada Esta es muy distinta Esta es muy distinta El programa maravilloso Sí Como dice Lito Botanís Maravilloso Lito Botanís ¿Cabal Lito Botanís? ¿Esto es que era Botanís Que jugó al fútbol? Claro dice Que quedó afuera Con Maradona Con Maradona Claro Y Bravo el 9 El tipo estuvo Con el Pato en Bausa En la Liga de Quichos Yo lo conocí de grande Jugó en Racing Jugó en River Un 3 bárbaro Una pinta Y decía Maravilloso Maravilloso Divino Un abrazo listo Se apagan las luces Tranquilo Bambi Estamos entrando En asuntos internos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Bambi? ¿Cómo estás? Te relajes Sí, no puedo relajar Me cuesta Sé que cuesta Respira profundamente Por la nariz E inhala dentro De lo posible Exhalando Por la boca Ahí está Bueno, vamos a hacer Una serie de preguntas Bambi Respuestas cortas Vamos Pimponeando O espadeando Este momento La primera pregunta Para romper El ice El hielo Para romper Me asusté Bambino ¿Cuál fue el primer Relato De gol? El primer gol Que relataste En tu carrera ¿Recordás? El primer partido Sí, en televisión En el año 90 91 Mi primer partido Grande, grande Fue el Boca River Del 4 a 3 Con dos goles De la torre Si se acuerdan Ganaba 3 a 1 River Le echaron un gol Le echaron un jugador Que era Zapata Se elegía pasarela Contra el maestro Tavares Y termina haciendo doble La torre El último En el arco De la bomba Ni me hagas acordar Bueno, yo del otro lado Ese día Tenía un susto Que me quería ir a mi casa Con Alejandro Fabri Estabas en la cancha de De Boca De Boca 50 puntos de rey 50 puntos de rey Te me dio El gran Alejandro Román ¿Cómo te quedó la garganta? Como un tuje Igual Toda roja Como un culo de mono Viste Son mandrile Igual Pero asustadísimo Y Araujo me dice Si no lo mandas A un partido grande Dice Marcelo Gran formador Con Niembro Víctor Hugo Me dice Este pibe Le dijo a Gustavo González El producto Si no lo mandas A un partido grande ¿Cuándo se va a hacer? Marcelo relataba Para Canal 9 Pero para el fútbol de primera Nosotros hacíamos Con Niembro después Y con Fabri Para Canal 9 Los partidos que teníamos Así que ese fue El primer partido 50 puntos de rey Con un tiempo diferido No lo daba en vivo Roma Y cuando vio que la cancha Estaba de plota Y que medía 50 puntos Mandó el segundo tiempo Y mucha gente Ni miraba Y veía el segundo tiempo Cuando el partido Había terminado Hace 45 minutos Muy bien 25 de febrero En el 91 Excelente Que buena memoria Por ahora Pregunto Bambi Si el Bambi Se pide un cuarto de lado Solo para el Bambi Si, difícil un cuarto ¿Qué gustos pide? Leuce leche granizada Trae Montana Y todo San Bayón Los gustos frutales no Pero mirá que pícaro que sos No, pícaro no Un dolobu Limón Todos esos gustos De gordo porcel Esos gustos nefastos Limón Frutilla al agua Sería bueno para bajar un poco La iguatuzi Viste Pero No nos vamos a... Tomo gaseoso En lugar de agua Soy un gordo ¿Sos fan de los gustos cremosos? Soy fan de muchas cosas Perfecto Los cremosos sobre todo Qué rico Los quesos Los quesos duros me gustan No los cremosos Perfecto Queso durazno Dices Queso de gruyere Que es tremendo Mientras acariciamos el felino Si no lo visito por 3-4 días Pero bueno Perdón Se emociona Pachu Antes de tus respuestas Las lágrimas caen Siguiente pregunta Siguiente pregunta El Bambi ¿Compró alguna vez Algunos de estos ítems? Opción A Criptomonedas Opción B Algún juguete erótico Opción C Un jet ski No Sabés que no La criptomoneda casi me tumban Hace poquito Es el menos mal que no compré ¿Te quisieron cagar? No Si no iba al piso Me preparé un importe Ya pasó Sana, sana, sana Como dice Nito Artaza Juguete sexual no Porque No sabemos Anda bien el juguete No, removemos el chocolate Como me dijo un amigo Como anoche Si no viene el jugador troncoso Remove el chocolate Un gomía dijo eso Es buena eso, ¿no? Es buena Me lo voy a tatuar Tengo que tener unos aductores terribles No lo sabía No voy a hacer una reemplaza Es mejor saber mover el chocolate Que ser muy impetuoso Claro Muy imponente, ¿no? Se entiende perfectamente Y pulchiavote Y jet ski no tuviste Jet ski ¿Qué es un jet ski? En la moto de agua No, no Si no se va Apenas se andan en auto Perfecto Me tiro al piso y le erro Olvidate Bueno Bambi Vamos a apilar un poquito A tu memoria RAM Para dirigirnos a la expectativa Y a la realidad Memoria RAM Que es memoria actual Tu memoria emotiva Racional Sí Expectativa y realidad Bambi ¿Qué auto deseabas tener en tu juventud? ¿Y cuál fue tu primer auto El que terminaste comprándote? Decía va a tener un 600 Y mi primer auto en el año 84 Fue un 600 colón marrón Que me dejaba tirado con el manchón Cada 5 meses Como de pacho Se rompía la rueda de atrás Trac, trac Y metíamos el palito Para que no tomara temperatura Una cosa Pero un auto lo empujaba Lo empujaba un bebé ¿Cuántos entraron alguna vez? Capacidad máxima de ese fitito 5 Oh No mucho No, está bien Son 6 han metido 6 Un gorila Un elefante Una jirafa No, no 5, 5, 5 coches 5 pequeños Perfecto Perfecto No, no Todas no abiertas Y el auto que querías tener En algún momento Soñaste con un acupéfuego No, no Vos sabés que Bilardo tenía Yo soy Es mi segundo padre Bilardo Yo aprovecho por pasar el mensaje Hoy no lo veo Hace dos años No está en su mejor momento Pero yo la verdad Que aprendí Él no me dijo Vos tenés que ser como Yo lo seguí Puedo ir a tres cuadras de mi casa Yo iba con el coche de él A la selección del 83 al 90 Al empleado de comercio Que son 9 kilómetros Más para adelante De donde está la Fabio Ayer lo charlaba con Canija el viernes Que lo tiene también Como un... Y mirá que Canija Lo enloqueció con el pelo Cani Te comiste un gol No te toque el pelo Fijate la vincha Cani jugaba en cuero Y decía en cuero En cuero no En cuero no En cuero no Porque vos no jugás Lo partido en cuero En cuero no En cuero no Turbante no Turbante no Vos jugás lo partido Si no te relajás Te relajás Te relajás No jugás No jugás No jugás La práctica Partido partido O Jota no Porque viene un chorro Como rajá O zapatillas cordonadas Pim 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 pam pum La mano en jarra no Porque vos le das al rival Que está cansado Y bajás el tiempo Son dos tiempos Para arrancar Esas cosas Yo las aprendí Todas de este colifa Entonces aprendí Que con el renofuego De cava La gris Que lo debe tener Gloria la señora Guardado En alguna cochera Ahí en la zona De caballito Y nunca Y yo aprendí de él Que no hacer ostentación Yo sabía de mis viejos Que me formaron Con ese helado Yo si tuviera mucho dinero Que no lo tendría Ni un tau no guía No pero viste Un coche alemán De nombre de mujer Viste Vos entras a un lugar Vos por ejemplo Nos laburamos Bum Llegás con un coche de eso Por ejemplo Y vos decís Voy a pedir aumento Boludo Yo conozco compañeros Que no vinieron Que le digo ¿Cómo vas a pedir aumento Boludo? Tenés un coche alemán Vos sos lógico Y para pagar la pateta Tenés que ir con un carro De pescado Para pedir aumento Si yo a veces paso Por la Vivo en zona norte Allá paso por la Una estación de servicio Que está a la entrada De Nordelta Ahí en el camino Corredor Bancalari Ajá Y ves Los días que hay promoción Los autos alemanes Haciendo cola Ah sí Vale para la nafta Ponle equipo a gas Un poco más Un poco más Ponle equipo a gas Qué miserable Yo odio al tipo miserable Si no tenés Está bien Pero el tipo Yo conozco varios Que yo no acepto dos cosas La mala educación De no decir Buen día Buen día Buenas tardes No llega uno Y ser miserable Después podés Te podés cagar Te doy mi mujer Te regalo Lo que vos quieras Mi casa Afaname Pero miserable Y ser maleducado Hablando en serio No lo acepto Tal cual Comparto Tenemos con Pacho Casi los mismos valores Como la mayoría Obviamente Continuamos Entonces Pacho tampoco tiene Coches estridentes Esta pregunta Esta pregunta es para pensar Si tenés tres CDs Si tenés que rebolear uno Mientras te están manejando Yendo a Mar del Plata ¿Cuál reboleás? ¿Uno de los Beatles? ¿Uno de los Rolling Stones? ¿O uno de tributo a la Conga? La verdad que no se enoje La música tropical Y toda esa movida Tributo a la Conga Me van a putear Pero bueno Lo mío Está todo bien No pasa nada No, pero bueno Se enoja Hay que tirar uno Hay que armar una banda Tributo a la Conga En serio No los conozco Los conozco No, la Conga es un gran grupo Pero el tributo por lo menos Claro Hay que tirar uno Yo tiro el tributo ¿Cuál fue el mejor Y el peor relato De tu carrera? No, mejor Yo no soy ni bueno ni malo Tal vez es un poco distinto Todos los que estamos En los medios Hablando en serio Ahora Porque nunca hablamos en serio Los que estamos arriba Como ustedes Que trabajan en medios fuertes Como este En determinados lugares No hay periodistas malos O conductores malos Malos profesionalmente Uno tendrá la voz más grave La voz más fina Tendrá más impronta Tendrá mejor vocalización Tendrá más carisma Menos carisma Pero todos Compendian las cualidades Porque si no No están Porque es el hijo De fulano Mengano Es como el que llega a primera El que llega a primera Porque un tío Lo metió en la novena Octava, séptima Hasta la cuarta La cuarta Se le cae el micrófono Para afuera Por más que sea El hijo del general Se fuiste O el hijo del capo Y acá pasa exactamente igual Entonces Yo creo que el relato Más apasionante Para mí Por lo que significó Fue el gol de Agüero 2013 Que lo pasaron recién Contra el Quizpan Rager En el minuto 94 Porque yo estaba Volviendo loco Casi puteando Al negro Balotelli Con todo respeto Que decía Balotelli Qué cosa Ya está perdiendo Narrí El francesito Iba a buscar la pelota Corré Narrí Que están perdidos Y estaba el otro monitor Que era la contranuestra Y estaba lo del Manchester Así Estaba Rooney Giggs Esperando Para ser campeón Porque el empate Perdía 2 a 1 El City El empate No le daba la posibilidad Al Manchester City Con Mancini Que es un violinista Un tierno Y digo Este Tano Es el único Tano Que no le gusta el catenacho Mami Teína a Rí Le voy a buscar Y Balotelli Le dio el pase a Agüero Y Agüero tan genial Que amagó Contra el requiero De Cubispanres Que no recuerdo el apellido Y se la metió Si el tipo no amaga Le pega en el pecho Se acaba el partido El partido Campeón Manchester Y estaba la con Y nosotros como somos Muy ganadores Como todo Pero yo soy un bilardista Tira piedra Totalmente tira piedra Me gusta jugar feo Y ganar Que jugar lindo Y golear Soy así Oye siete tempedos Bueno Me gusta eso Y los muchachos Que eran amigos Los que estaban En el otro monitor Tenían el Manchester A nosotros nos tocó el sitio Y digo Encima Le dije a Diego Lator Somos unas drapes Y decía por abajo Tengo el micrófono Boludo Esto tiene en el partido El Manchester Nosotros Que drape Y me ataca Y va al hotel Y para qué te traje Pon un poquito de gana Y viene para la Rí Centro Viene para Agüero Agüero Y ahí tirame Todas las mierdas Excelente Y el malo Un montón Pero me acuerdo Uno hace poco Barley Contra el equipo De Brighton Que estaba todavía McAllister Hijo de puta No veía un cura En la nieve Tenía un centro Tira el centro Corner Y entró Boludo Barley El flaco El flaco El lungo Y bueno Y este Me la lastré Como loco Me la lastré Completa Puede pasar No bueno Pero está bien ¿A qué es mal Lo conoces de Uruguay? Alberto Estuve con él Un crack Y después a la derecha Uruguay Se viene peñar Ahora Lo va sacando Por la izquierda Con acá el centro Arriba El equipo Y el hijo también El hijo El hijo El rulito También Se parece El arquero Ochoa El mexicano Bueno manito Tienes que venir Para acá Mándelo más Mándelo pa dentro Continuamos Bambi Seguimos Si usted se fuese de viaje Con destino a Ibiza Para pasar un fin de semana Eufórico y salvaje Al estilo ¿Qué pasó anoche? Opa En un Fiat Duna Tocado Bajito Con Caño Silen Tuve un Duna Con tres acompañantes ¿A quién invitaría? ¿Y qué llevaría En el porte equipaje? Está escuchando Rosanita Pero bueno Ya sabe que Ya la conocí Hace cinco años Tampoco Julia Roberts De hace 20 años Julia Roberts Ya la segunda vez Que la nombrase La tercera Sí Esperá Me está sonando el teléfono Hola Perdón Hola Sí ¿Qué pasó? No me digas No puedo Perdón Estoy con Pachu Con Javi Con el Correntino Boludo El Luzu Escuchame Tomate el avión De Los Ángeles No, no No puedo ir ahora Perdón No puedo ir No puedo ir Pero te digo Que no puedo ir Bueno Veniente turística No Sé que te conocen Bueno Te espero mañana Te voy a buscar a esa Un beso Perfecto ¿Quién será? Julia Roberts Julia Roberts Tomás Tu cara La cosa de loco Qué loco ¿Y a qué más? Julia Julia Qué grande que te llames Julia Claudia Cardinale Ah, cómo No, no Nos partió No, bueno Pero estamos hablando de 640 Y aparte que mis hijos Son de Mallorca La tierra de mis padres De mi hermano Y yo no conozco Ibiza Pero dice que es un Pocobongo Es un descontrol Este Igual no me gusta Tanto relajo a mí Van dos mujeres Y te falta Me falta Unesco Unesco Una más Sí Un perro Lo que vos quieras No, mujeres Un perro A Diego A Diego A la dona Lo que pasa Que quiero hacer Una aclaración Yo con Diego Tuve una relación Lo digo con orgullo De amistad Veo ese chicle Me cago de risa Un perro Un cleche acá arriba ¿Quién es ese chicle? Un cleche Alguna boca Una boca negra Alguna boca negra No, una boca negra Es hermosa Que es un papelito No, no Un cleche Un cleche a morir Un cleche Un chiclecito Tiene la rugadita ahí Este Y Diego Yo con Diego ¿Cómo está esa ropa? Pegale un tiro A ese perro Son los animales De la granja A todos los invitados No, no son Togalas Creo que este nombre Son documentos No, no Le meten A mí me gustan mucho Las mascotitas Yo con Diego Tuve una Con Leto El Ruso y Tití Que fuimos los tipos Que más los conocimos Primero Ante la última generación Del Gordo Palacio El Lito Pinto El querido Sergio Gente Que falleció Divino Ellos tenían con Diego Una relación de salir ¿Cuál es la relación? Era la mística Era hasta la puerta Inclusive adentro No abríamos la heladera Claudia nos quería a nosotros A los otros guachos No lo querían Porque por ahí salían Nosotros con Diego No, no Es como que el ídolo Era ahí Claro O sea, toda mucha confianza Dale boludo Pero no Entonces yo con Diego Lo sacaría de esa De esa Porque no lo veía No lo vería En la intimidad Ahí conmigo Claro, claro Sí Podría poner Al Bambino Veira Oh Perfecto Continuamos Qué jugador ¿Cuándo fue la última vez Bambi que hiciste De botella, ¿no? Qué linda botella tenés Bambi ¿Me pones un poquito, macho? Perdón Bambi, ¿cuándo fue la última vez? Tengo más cego, un pingüino Perdón Perdón ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste un Vitteltoné? Uy, esa pregunta es brava No, yo cocino Soy malí No hago ni un té Ni un puré O sea, pésimo Mi vieja lo hacía en Navidad Y le metía arriba Esa macre Sí, qué linda ¿Viste? Yo lo hago igual Yo lo hago todo con leche ¿Vos sabés hacerlo? Sí, manteca ¿Le querés poner al caparra? Al caparra no, no, no ¿Sabía con al caparra? No, esa no la sabía No, tiene más enero Que la empanada de alchona Al chua Al caparra ponía Y al anchoa también ¿Al puré? No, al arrebeño Arriba Ah, el Vitteltoné No, yo estaba hablando del puré No, al puré Es puré En el caso de hambre Si tenés anchoa y puré Como dijo un amigo No puede colar ni un puré Con la al caparra Un amigo mío que le costaba Decir, no puede colar Ni un puré Decía ¿Cuánto saldría Una noche de amor Con el buen vino Pons? En efectivo Cabeza grande Ah, por el ver Ah, por el ver Cabeza chica Cabeza chica No, cabeza Cabeza chica Es la cabeza Yo soy económico Yo no soy económico Soy económico Bien Gratarola, digamos Perfecto Cange, cero a cero Y para cerrar, Bambi En una palabra Y aquí nos atenemos a la consigna En una palabra El Bambino Pons Es un Loco Ahí está, me gustó Excelente Aplausos por favor Se clipea Uno de los mejores Fue el mejor El que respondió Respondió como nadie Siempre lo hace la lengua Se tomó su tiempo Sí, bien, bien Y se sinceró Se sinceró Tal cual Así te queremos Así te queremos No sé si me está diciendo eso No, en serio No, en serio No, en serio No, por el agua O sea que no lo puedo detectar Un poquito en joda Y un poquito en serio No, no, porque no se ríe Se ríe es un guacho Es una cosa hermosa Señores Audios Tenemos audios Estoy aquí con mi madre Y coincidimos ¿O no mamá? Sí Mi mamá tiene 105 años Bambino Que sos un profesional Y un gran relator Y no mezclás Hablas de fútbol Y nada más de fútbol Porque acá Se ha hecho un menjunje de fútbol Y los relatores Que hablan de la revolución De la patria grande De la cabeza chica Del dolor cabeza grande Y la verdad que No, 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 no Por favor Por suerte ese término ¿Qué dice? Usted relata Desde el gol De un equipo pequeño De Deportivo Mondongo Hasta el Real Madrid Y lo relata Como corresponde Con el mismo profesionalismo No, no mamá Una manquín Mándale un beso Al bambino Al bambino ¿Cómo le va? Te la amo Te queremos O te amamos No sé qué habrá querido decir ¿Eh? Bueno Un cariño enorme Para todos Elsa de Recoleta Gracias Elsa Elsa El sapito Bien Bambino ¿Cómo está la fiera? Bueno Cortamos ¿Cómo está la fiera? Gangoso ¿no? Sí Mi viejo Mi viejo murió Hace dos años Con 104 ¿En serio? Ese viejo mío Ese cristiano Estuvo en la guerra civil española Republicano Se comió seis años De bombardeo Se la debe conocer María Celia acá Conocía al marqués de Villena Tenía una anécdota Con la hija del marqués de Villena Mi viejo contaba Contó una anécdota hermosa Conoció al mariscaltito Le dio la mano a Lenin No Mira Antifranquista Como si hubiera estado en Madrid Viste La verdad Una guerra desigual Como los chicos de Malvinas Contra los marines La verdad Que nos tiraban con piedra Y Franco metía En los tanques alemán Y los moros que te mataban Y bueno Se salvó Que lo maten Y después Bueno En 49 Apareció en Boedo Porque no le daba el laburo Por ser antifranquista Claro Se casó con mi vieja allá En Mallorca Cerca de Nadal Ahí en Manacor Mi viejo Cala Santañiga La Figuera Todo en la zonita Cerquita de Palma Bien Y vino el de 49 A la Argentina Y aparecí yo Mira Barrio de Boedo Excelente Me hice hincha El Deportivo Español Que lo veía con En el 67 El Totti Beglio Ruski Valledor El ascenso contra el Chicago En la cancha de Huracán 67 Me llevó mi tío Juan Muto Otro español Y bueno Después lo seguí Y escuchaba Después vi el español De Parodi De Cabiglia Puma Rodríguez Cacho En realidad Cacho es el apodo Puma después Cacho Atorrante Divino Está en Rosario Vive allá Una panza divina Hermoso amigo Estaba Zapito Ojeda Catalano No Catalano Pedro Catalano Arquero récord López y Caballero La dupla Eduardo Donay Fernando Donay Le pegaba a puerta Estaba Río Seán Era el presidente Le decían el diablo Era dueño De todos los bares De Avenida de Mayo De alguna cerveza Que empezaba con Belarga Había en Avenida de Mayo Hay uno Hay un clásico ¿El globo? No Tiene un nombre Ay ¿El español? Choto No No ¿El cuerto? Ay Como decíste ¿El Ávila? Vega No 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 Ya sé Ávila Ávila Amigo mi viejo Era el tipo No está más A Avenida de Mayo Si querés te mando Que le haga Amigo Está Miguel Con mi como los duques Sí señor El dueño Pelo largo No está No sé Bravo Bravo Hicimos la cena De fin de año Ahí vamos Ahí va siempre El Pachorra Esmaldone Estaba ahí atrás Como encargado Amigo Juego a Nubel En gimnasia Y en deportivo español Y en armenio No puede filmar Sacar fotos Nada allá en rusa Dirigía al equipo De camioneros En Maldone Estaba con Nomoya Entonces Pero bien Pachorra lo tenía Contratado Miguelito Perfecto Ávila La ciudad de Madrid Claro Sí ¿Cómo comer? ¿Viste más atiende Miguel? Creo que tengo más audios Bueno Bueno Hay más audios ¿Eh? Todos Elsa de Recoleta ¿Por qué no te vas un rato A la mismísima mierda Vieja pelotuda? Me tenés con los huevos Llenos al plato ¡Mata! Tien razón Tien razón ¿A quién insulta? ¿A Elsa? ¿A quién está insultando? A Elsa Está insultando a Elsa Pero no No le volvamos con la misma piedra Si la señora es hater No hateimos a la señora No El último Es el último Pero igual nos fuimos nosotros Javi Pisamos uno Pisamos un saludo A ver ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? El payaso Plim Plim ¿Qué cumpleaños? El gol de Harry Kane Fue para el Tottenham El gol de Harry Kane Fue para los Spurs Eso cantan en Inglaterra Exacto Y cantan una muy buena A nuestro querido Carucha Almirón Es un tema pop Que se llama El gol En inglés Bueno El gol del Newcastle Y lo hizo Carucha Almirón Almirón Miguel Almirón Pa 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 con lechita leche de mí para eso eso de mi época leche de mí para no hay un tema hay un lindo temita hay un temita que le canta el hinchada del arsenal a bucay o saca que es el 7 el morenito el zurdo y al número 10 y mi rock uno de medias bajas siempre está lesionado tiene más lesiones que pobrecito que centurión y le cantan un tema de status quo que no se dice hay laika y hay laika y hay laika y hay laika y hay laike laike bucay o saca y es mi robo si yo lo medio lo acondiciono esos dos temas son temas pop y este de rock de status quo hay que revelar el juego tenemos que revelar el juego quien está detrás del condensador de flujos vamos primero a poner el vamos a recordar a recordar a ver si las chicas adivinaron a ver si adivinaron las chicas yo creo que en el chat no adivinó nadie no nacho no quedó vacante tiraron muchos mensajes y dijeron diego brancateli no pachano pachano tampoco para mí es el príncipe carlos hace 40 años cuando estaba con diana que linda pareja quién será el que está detrás del condensador de flujos pablo moche dicen acá pablo muni pablo muni ha visto muy un fenómeno con las empanadas te vi con las empanadas a ver para que lo presentamos burlando burlando si pepito sibirian pepito tiene el lope más largo si muchos anillos el tuit y carrario 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 loco de la libera si está ahí complicado está dolape el loco está dolape bueno lo revelamos amigos el que está con Macri eh Ibarra Andrés Ibarra ahí va bueno amigas y amigos no hubo aciertos esta vez una lástima quien está detrás del condensador de flujo es vamos Alejandro Juan mira hace un bigote no sin bigote ah era el hacele un zoom hacele un ¿puedes hacerle un zoom un poquito? se hizo un lifting se hizo algo no pero está muy bien era el no se hizo un lifting era el perdón no tenía Alejandro no tenía bigote sí pero por ahí es la composición de un personaje no se parece a Diego de la Torre es parecido a Diego de la Torre boludo haceme zoom de nuevo no es Alejandro Aguada la sonrisa de la Torre la sonrisa que lo conozca pero a ver yo sé que vos a ver no lo adiviná la gente viste chico podría haber dicho Alejandro Aguada no dijeron era Alejandro Aguada chico a ver hay tanta poca no hay ficción entonces te olvidás también te olvidás de la cara Bambi tenés ahora no se hizo algo ese no son Castro porque tiene el cabezal muy no son Castro está por ahí está haciendo la biopic de Diego puede ser una serie de Diego puede ser bueno que lastima no lo adivinaron Pachu emocionado era Alejandro Aguada aplausos entonces gracias a todos muy bien quiero un mensaje más quiero ir con Edgardo Beltrán que nos cuente pará Horacio pará Horacio pará ni está tirado en el piso dobleado por culpa de vos Pachu yo no hice nada como nos hace tentar parate Horacio parate eso está grande ya Horacio estamos acá en la raya Horacio pará y está tirado en el piso pero con Carlito Codina revuelto de la risa Pachu por culpa de ustedes te mando un gran abrazo sigan así muchachos son unos cracks de Coco si Coco querido gracias sabes que la frase yo le robé una frase a él saque si quiere ganar es de Coco digo bueno es de la violinista saque si quiere ganar año 90 no me pregunten más yo chorie todas las frases mira entrenadores pero por ahí las puedo meter las supiste claro no tengo nada propio al Lope el único que es propio pero la Carmela me toca mañana viene el 5.6 como loco no te gustaría darle un no a vos te queda muy bien no no sé boludo en serio no a cualquiera le quedan las canas así como Javi tampoco me han ofrecido a ustedes le quedan como George Clooney me han ofrecido me han ofrecido pero no no una vez una vez me teñí para una película y me sentí tan raro te juro raro este queda como si yo si no tuviera en ningún medio me clavo un 9 me encanta ser rubio como Giacani como Canigia pero un 5 y 6 da el castaño claro que es mío fíjate el Lope mío claro es como que pasa en el artículo me rasufo pero a él a él no le queda muy bien el pelo así pero vos no te animás rubio fíjate el Rodrigo de Polo a él le queda muy bien hoy estuve estuve con un compañero que va a estar en la obra con nosotros en Carlos Paz ¿cómo se llama? Camilo Nicolás se hace toda la depilación el compañero que no tiene apellido Camilo Nicolás pero se depila todo el cuerpo todo el cuerpo las piernas me llamó la atención encima vino de Brasil todo quemado yo le mando la track 2 la track 2 la track 2 las piernas la alfombra por otro cubero si eso es la definitiva esa es buena con láser no encuentro a alguien que me lo haga preguntale al por otro cubero chicas saben de depilación con láser ultracavitación yo tengo una gana cerca del micrófono así se escucha yo no tengo mucho pelo pero me encantaría sin pelos en la lengua que es la mejor inversión de tu vida voy a hacerlo porque le clavo la track 2 o le pongo la otra que es un poco mejor la rosaura que usan ustedes después te sale como alambre loco pero la idea es que es tener todo el cuerpo o solamente el lagarto lampiño no el lagarto el lagarto fleita es fundamental no pregunto simplemente porque es una cuestión de zona de muñeco gallardo hace 30 era habilitado la rulera de abajo era cafrune o el chicho batista pero hoy ya cambió pero a las chicas perdón les gusta en serio tuve un nombre todo depilado a mi particular no y a ver si habrá que no le va a dar bola yo no tengo pelo en la espalda por suerte tengo poco en el pecho y poco en las piernas claro entonces Diego Dievito de la Torre tiene unas piernas llenas de Lope pero un vello y Karna Karna tiene un suéter abajo se saca así un gorila terrible a mi me da cosa un día le voy a hacer que venga y se saque la remera escuchame hay gente que tiene como el oso hormiguero tiene unos canutos acá que son tremendos y no y estas también esta cuando yo le mando tijeras tijeras y a Canuto hay que darle tijeras canuto es difícil los peluqueros tienen unos redonditos es como un tornillo un día te lo sacan por la oreja usted tiene también como viene yo le mando lloro el ojo y le mando tenaza tenaza rodriguez ¿no? agarra con la tenaza y le manda yo a veces me saco con la manuela si me cae la láctima se te fruncen las carapelas y te digo bancarse bancarse se fruncen las carapelas mirá se frustra las carapelas se fruncen es que queda la roba queda ahí con tenis la lágrima bancarse la acera debe ser bravísimo yo ni loco no sacala pero escuchame es como prefiero que sea la maquinola hay una que son como una cinta también no bravo yo cuando me saco me sacan sangre me duele acá tac tengo mucho miedo no sé estaba Edgardo que quería contar algo más calzados calzados que fue mucho canje hubo alguien que se olvidó un zapato tipo cenicienta pero no se sabía había zapatillas 47 sí muchas zapatillas tipo infantino tipo tapia ¿no? se olvidaron una zapatilla así eran de las cuatro tiras las ardidas sí pero de una dama tipo cenicienta 47 sí mirá pie princesa ya la encontraron 47 calza una mujer sí ¿cómo que no? bueno hay pies de todo era una delicia hay pie de ángel como Alexander Arnold y hay pie claro pie princesa y hay pie de búfalo y pie de atleta y pie de atleta después está la pezuña de pie famoso honguito honguito y hongazo se fueron a bañar murió ¿quién quedó? bueno participen bueno así que están buscando pero están muy cerca ya porque las zapatillas son de las nuevas esas como los teléfonos de ahora ¿viste? con los teléfonos inteligentes tienen chips y está tirando por el lado de Martínez Telefeo no me digas la conductora amiga nuestra así que están muy cerca en cualquier momento le va a ligar a ti boludo si vos la conocés Javi no vos la conocés Javi no 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 trabajé en un momento si es la persona que supongo que 4-7 ¿y qué otro tipo de calzado? mucho corcho mucho sueco de corcho mucho sueco de corcho mucho está muy de moda la campesina la alpargata bigotuda ¿viste? esa que viene con la esa ¿quién la usó? ¿quién la rompió? claro el negro Gonzalo Soro ¿sabés quién usaba? el jugador Polenta el uruguayo que volvió a Nacional que jugó en Unión ¿se acuerdan? Diego Polenta Diego Polenta él tenía todo un día paso a paso mandó la bigotuda la bigotuda muy extraordinaria bueno pero en este caso son distintas no son las comunes comunes no tiene mucho bigote como lo suyo con anchoita no vienen con lentejuelas Pampita que llevó mucho calzado mucho cambio igual que Valeria Massa Pampita impuso la bota de goma bota de lluvia llevó abajo el vestido bota de lluvia para bien caso de tormenta viste que estuvo con tormenta la palabra no la diga que es una drape diga temporal no la tormenta no son las palabras drape es tremenda lluvia entonces que le decimos la cantante la cantante no crea la lluvia no sería que no te ama que tenemos acá la canción de nuevo correntino yo le digo si quiere salir vente acá son bravos son bravos si no se va a llevar el chicle por delante para ir los pisas le quedas pegado bueno van mi querido te vamos a plantear un desafío a despedir a despedir tranquilo te vamos a despedir que es lo mejor que pueden hacer te vamos a plantear un desafío tenemos un compacto de un partido importantísimo de un equipo imaginar lo que tenemos nosotros que se llama la pachoneta pachoneta donde nuestro gran jugador líder estrella capitán y figura es el señor Pachu Peña y nos encantaría que relates ese compacto con tu estilo en el ni más ni menos que el clásico rosarino te animás te ponemos la pantalla en el aire del partido yo les puedo pedir algo me voy a comer una puteada de mi vida no importa pero es la pachoneta no pasa nada no, no, una puteada pero vos yo tengo que ir a la chacán no, por eso no pero esto es yo cuando vi el equipo me dice te armé esto y cuando vi que estaba no podemos ir a Argentina-Brasil cuando vi que estaban los otros dije no, para qué yo te digo no arriesguemos no, pero hacerlo sencillo no, pero hacerlo sencillo no, mi manera hacerlo sencillo es gol de la lepra contra los canalles no, ese es el equipo de la pachoneta es la pachoneta no, es la lepra no, va a ser la camiseta la pachoneta contra la escaloneta contra la centraneta ahí está la russoneta la russoneta la citronela la citronela listo ponle los equipos que quieran no pasa nada no están puteando tanto así que una vez más bueno, cuando quieras amigas y amigos arranca el compacto de tres minutos los mejores momentos de la pachoneta en este clásico cuando quieran ahí está amigas y amigos ese es el Bambi ahí está la pachoneta ahí está llegando la gente a la cancha Bambino adelante España es eso ahí está ahí está ahí está el vestario de la pachoneta sí, ahí está ahí está Pacho ahí lo vemos vamos a Pacho ahí va está más flaco sí estás bien armado sí, me sacaban varios kilos ve quién es los hinchas de la pachoneta 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 muy bien ahí está Pacho bien Lampiño bien Lampiño largaron maneja la pelota en el fondo ahí está Fabinho Firmino Firmino tapó el arquero al corner tapó hoyos al corner responde la pachoneta va sacando la pelota al medio sigue Pacho que sea que sea que sea penal penal para la pachoneta clarísimo penal claro y amorestado el central Thiago Silva le va a pegar Pacho poca carrera Pacho para que te traje me molestó la Lu y qué querés que la apague no se puede jugar si es de noche es una cosa de la voz a dónde la tiró Pacho continúa el partido responde otra vez Pacho cara a cara que sea que sea goool 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 la camusi la camusi goool dame la cuatro goool el gol de Pacho de la pachoneta el gol de Pacho de la pachoneta chuchuchuru 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 chuchuchurur pachoneta y no no se pego en el palo growl in este pachoneta pacho psor en pasado en October inventos va a buscar el 10 o no Equity Welcome to the jungle, welcome to the jungle Goal, dame la 14, goal, voy tirando Ahí está, el Pacho Eso era amarilla, segundo tiempo en marcha Está preparando, viene Pacho A ver, Pacho Es el gol de Pacho, de la pachoneta El Udia al arquero, la mandó pa'l fondo Es el gol de Pacho, de la pachoneta Ese es el tercero, viene en este tiempo El gol lo hizo Pacho Peña De la pachoneta Fue de la pachoneta Fue de la pachoneta Fue de la pachoneta ¡Bien! ¡A extraordinario! ¡Gracias, Cami! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Excelente! muy difícil escucha a Meli Granado Cristian Sancho Cristian Sancho Cavani bien con esos aductores para panchar la ropa un fenómeno claro es muy difícil yo había comido un asado calcula me había bajado dos botellas de vino cerveza cerveza en el vestuario con los jugadores si cerveza en el vestuario tu hijo estaba ahí que vino por la cancha con la camiseta un fanático si todo habla poco linda fiesta habla poco pero soy fanático linda fiesta linda fiesta linda fiesta y dicen que Maxi había pedido que yo lo haga porque era simpático que la verdad que me dijeron los productores yo lo conozco poco a Maxi pero siempre una buena relación no es que lo conozco mucho claro pero para mi es un halago que él dijo que lo relate el bambino obviamente el ESPN van a ver si al Pollo o a Mariano que está antes que yo puede ir otro pero dijeron bueno él le gusta hacer bolonqui viene Germán Pablo vamos a ponerle onda es un amigo y la verdad que no podés hacerlo a cartón no podés hacer teatro tampoco podés hacer un bolonqui la hacés entretenido tenés que darle un poquito más llevadera y ahora se viene el partido allá en Miami de estar armando uno miércoles juega ¿este miércoles ya? sí, sí juega a las estrellas juega a las estrellas mira, qué bien juega a Maxi Ronaldinho Maxi está viviendo allá ahora porque lo veo mucho está viviendo mucho allá está viviendo mucho allá con el Cuno Aguro también exacto, sí van a Punta del Este van a Miami son unos logis para elegir nunca un Lugano no, no, no nunca Tucumanta Fibiejo hay que aprovechar pero está muy bien llegó el momento de despedirte el momento de la liga momento de la liga ¿ahí los amigos? sí, ahí liga bueno, vamos a ver esto es sencillo el último el último el último momento de Pachu Dream Master vamos a estar en pantalla partida vas a estar en pantalla partida con Pachu vamos a ver un video a reaccionar un video mirá que peina este pero es mío y no tenés que reírte no tenés que reírte perdón, me le mando un beso grande al Camilo Nicolás que no estaba Camilo Nicolás le gusta saludar a los demás el culo no me lo despilé bueno se despiló no, a Triki no se puede ver Camilo lo que pasa es que te corta donde come coco en la raya es complicado corta el restaurante en la raya bueno vamos a ver entonces el video reaccionar Pachu versus el Bambi el que se ríe pierde suma un punto y el que más puntos tiene va a perder el que menos puntos tiene va a ganar ok cuando estén listos Buda mandame por favor el té de la de la liga liga premier no vale reírse 1 a 0 1 a 1 oh que bien nada más nada más más tomado de Pellegrina eso tequila si eh que rico no eres mi caramelo Carlos Santana Help With your meow San Paoli Pumagolte Pumagolte Dos a uno Ah, shit Here we go again No, no, no Buenas noches Masi, Lavalle, Branca, Tobato, Espadoni, Vico, Bernasconi, Pico, Brozo, Bromid, Adonio, Garbine, Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Moneta, Gostaniel, Naone, Ruso, Sofobilo, Yoma, María Julia, Martín de Memende, Claudia, Bendo, Adelina, Albiola, Alcoba, 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 Alacino, Cantarero, y la reputa madre que los parió Muy bien Dos a uno fue entonces Ganó, ganó Ganaste vos porque fueron dos tentadas de Pache Me empatamos Tuviste una buena técnica Sí, vi que mordiste Hacías una cara Buen 6-9 el que hizo la Gualen Bueno, entonces queda el premio Nos entrega el premio ¿Se empataron? Sí, sí, sí ¿Te pasaste bien, querido? Estoy para volver Bien, cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras, es tu casa Siempre que quede el cleche de arriba Yo te digo que ya de cábala yo lo dejaría Es como la cáscara de maníes O sea, sáquenlo cuando viene el señor a limpiar El señor de la limpieza Y mañana lo clavan otra vez de las 7 ¿A qué hora arranca? Esto va toda la noche Continuado No para, no duermen No hacen nada Continuado Escuchame Muchísimas gracias Tu página Donde te pueden seguir No tengo página Arroba Bambi Ponce Soy malísimo con esto Ahí está Mira Escuchame Si me llama el perro Pluto No sé si es Mickey o si es Minnie Escuchame una cosa Pachu ¿Dónde vas a estar en el verano? La gente quiere saber Verano en Carlos Paz Teatro del Lago Pedro Alfonso Paula Chávez Camilo Nicolás Rodrigo Noya Sabri Rojas Michelle Manson Michelle Pero no es Marilyn Manson Le que canta No, no, no ¿Cómo le llama la hora? Misterio en la cabaña ¿Cuándo arrancan Pachu? El 27 de diciembre Teatro del Lago Te esperamos Si voy te prometo Que te voy a ver De otro lado Muy lindo Hasta febrero, ¿no? Sí, febrero Primero día de marzo Si todo viene bien ¿Cómo que no? Yo voy a estar en el pie En Tommy Son mil Dos mil quinientos Iremos a verte Por ahí voy a ir un par de días A Montevideo Dale, uy, qué lindo Qué lindo Bueno, después en marzo Seguramente ganaremos Para Montevideo Así es Sí Gracias Pachu Gracias a vos Gracias a vos Gracias a mis amigos Que ven hoy Correntino Realizadoras Periodistas Las chicas Las chicas El Buda Gracias al Buda Juancito Alibaba Un fenómeno Tu nombre era, perdón Romeo Morenota Morenota De los estudios No te doy información deportiva Si me pone mi mujer Habla menos Claro Javi querido Nos recontamos el miércoles Será hasta el miércoles Pachu Saludos para todos, amigos Beso grande y suerte Gustavo Esta noche en el Bailando Vamos Gustavo Edgardo Yo voy a estar repartiendo Este fin de semana Garrafas por Escobar Bien Si me ven ahí con el camión Con el parlante Listo Muy bien ¿Cuánto está la garrafa? Luca 2 Luca 200 Luca 2 25 kilos ¿Cuánto? 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 ¿Necesitas una? ¿25 kilos cuánto? No, la de 25 kilos Está Ventosa Ventosa Ventolín Bueno señores Nos encontramos el miércoles Que viene a partir de las 21 Aquí en Pachu Streetmaster Gracias a todos los que estuvieron Del otro lado Gracias a la gente De nuestros amigos De Twitch Gracias Jano También por prestarnos Sus locales Sus salones tan lindos Chicos Nos encontramos Buen viaje Cuídense mucho Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!